Emi, qué linda torta. Gracias. Muy linda. Gracias. Es tu paleta de colores. Sí, son mis colores preferidos. 19. No, pero de verdad está mal hecha la regla. ¿Pero qué va a estar hecha la regla? ¿Tiene tres centímetros menos? 19 y medio. 19 y medio, está bien. ¡Guau! Veo las capas re bien y ¡ay! Te está confiado. Está muy rico el bizcocho. Emi, estoy muy contenta con tu torta. Muy rica. Me gusta la elección de los sabores. Me gusta esta idea de las chispitas, el granizado, la frambuesa que le da ahí un golpe de... de acidez y corta con tanto dulce. Me gusta el bizcocho que elegiste. Se siente el limón. Está como toda linda. Te felicito. Ay, gracias. Emiliano, buen equilibrio de las capas de masa con los rellenos de la crema. Linda y rica. Muy bien. Gracias. Desafío cumplido. Con esta pared de colores, yo estoy esperando la torta de comunión en cualquier momento. Este amarillo que te encanta, papal, está viniendo a la torta de comunión. En cualquier momento. Bueno, la esperamos. Las felicitaciones. ¿Contentos? Gracias. ¡Vamos! ¡Vamos!